Si tienes por quien llorar, llorar, llorar Si tienes por quien sufrir, sufre, sufre Si una mujer te engañó, engáñala tú también Si por otro te dejó, llora, llora corazón, eh Llora, llora corazón, eh Llora, 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 sufre, sufre, sufre Llora, llora corazón, eh Llora, 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 sufre, sufre, sufre Llora, llora corazón, eh Sufre, llora corazóncito Si tienes por quien llorar, llora, llora Si tienes por quien sufrir, sufre, sufre Si una mujer te engañó, engáñala tú también Si por otro te dejó, llora, llora corazón, eh Llora, llora corazón, eh Llora, 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 sufre, sufre, sufre Llora, llora corazón, eh Llora, llora, llora Sufre, sufre, sufre Llora, llora corazón, eh Llora, 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 sufre, sufre, sufre Llora, llora corazón, eh Llora, 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 sufre, sufre, sufre Llora, llora corazón, eh Llora, 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 sufre, sufre, sufre Llora, llora corazón Llora, 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 sufre, sufre, sufre